No tengo duda hoy que el hecho educativo de la Argentina es aquí Misiones, en Posadas, es este sitio que desde su definición luce tal cual es, lo irruptivo, si miramos su ubicación, es la primera escuela, y por cierto una escuela de innovación, puesta en la costa negra, construida por los misioneros en este lugar emblemático, que también arrastró desde la historia un proceso de urbanización disruptivo, o sea que los misioneros, los posadeños en general y hasta incluso la política, nos estamos acostumbrando a nuevos léxicos que no son otra cosa que es un proceso evolutivo mental basado en lo más importante que tiene el ser humano, que tiene el ser humano en comunidad, que tiene la evolución histórica, que es el uso del cerebro. El conocimiento es el elemento más contundente de poder. Si analizamos la trayectoria de toda la civilización del Homo Sapiens, desde la época de las cavernas hasta los desafíos actuales, siempre el buen uso, guiado por supuesto por fundamentos filosóficos y morales, el buen uso del conocimiento nos ha llevado hasta acá. Y toda vez que aceleramos el proceso de captar, de conocer, de aprender, de apreciar y de expandir las posibilidades de nuestra mente con el conocimiento, nos vamos acercando a la solución de los problemas. Por eso no tengo dudas que en este hecho histórico de dar comienzo a la primera escuela como lo hiciéramos años anteriores, la primera escuela de innovación aquí en la ciudad de Posadas, en Argentina, se está abriendo o dando paso a una nueva era. Siempre los que me conocen tomo el retiro estival, en recorrer el mundo, no voy a decir dónde estuve porque por ahí me ponen en cuarentena, pero no hay que preocuparse, que ese es otro de los problemas que trae el conocimiento. No hay que temer a nada, hay que hacer uso de la nueva ciencia. Los misioneros estamos preparados para el capítulo que se viene, que se va a venir con mucho pánico. Aquí felizmente no vamos a caer en el pánico, sino hay que la reflexión y la ciencia como la tenemos, la ciencia médica nos protege a todos los misioneros y también estamos dispuestos y trabajando conjuntamente con la Nación en los nuevos desafíos sanitarios. Pero decía, estuve recientemente en las universidades tecnológicas y científicas y universidades en el mundo de las mejores y me gustaría meter, para no ser extenso, digamos, en este día tan importante, pero aprovechando la presencia de representantes de las grandes empresas tecnológicas y también de muchos startups de la provincia y de provincias próximas a Misiones y del país y viendo los primeros productos de este verdadero proceso, este choque entre la ciencia, el conocimiento, la vieja escuela pública, que no debe ser reemplazada, sino uno de los grandes estudiosos del proceso científico que vive nuestra humanidad, Thomas Kahn, lo ha descrito con toda claridad en el proceso de reemplazo de un paradigma que estamos enfrentando, un paradigma educativo basado en la escuela clásica, formal, donde el docente impartía como una suerte de dictadura del conocimiento y el educando tenía que recibir sin modificar, digamos, ese algoritmo, recibir pasivamente ese conocimiento que dio su resultado. Ese es un modelo militar que se hizo en la Primera Guerra Mundial, donde había que calificar rápidamente a soldados para ir a la guerra y, bueno, después se extendió a las universidades y a la escuela formal. Ese modelo ha llegado a su capacidad de expandir y de imprimir conocimiento en un mundo hoy muy dinámico que a su vez, con el crecimiento de las tecnologías y con la nueva luz de la economía del conocimiento basado en el uso de los innumerables productos tecnológicos, ha abierto una posibilidad inmensa para el gran éxito que hoy tienen estos productos y aplicaciones tecnológicas en el campo del consumo, o sea, del mercado, dedicar ahora, y que ese es el gran desafío de esta segunda mitad del siglo XXI, de aplicarlo a la ciudadanía. Si analizamos rápidamente los listados de las fortunas, no tanto personales, sino de empresas, la revista Forbes o cualquiera, vamos a encontrar con las grandes acumulaciones económicas en el campo tecnológico, con gran acierto en un proceso que se inició en el Silicon Valley, en Estados Unidos, en California, donde la mente humana, bueno, fue modelando todos estos productos que hoy los manejamos para satisfacción del consumidor. Pero eso ha dejado un enorme vacío al ciudadano en campos como Primero de Todos, y por eso Misiones, hoy es una vanguardia política innovadora, en el campo de la educación. Muy pocos políticos le dedican, no solo a cuestiones a los ligotecas, a las nuevas palabras, a los nuevos tecnicismos, anglicismos, porque son palabras que vienen, nos guste o no, del idioma inglés, que es el que más se habla en el mundo. Y bueno, hoy incorporar todo este bagaje de herramientas y de cultura maker, es que de cultura hacedora, que da respuestas al consumidor, darle respuesta a los ciudadanos. Por eso Misiones ya ha venido desarrollando políticas públicas en el campo de la educación, primero, con esto, en el campo de la salud, que es el otro gran tema que se viene, también que son los grandes... Por supuesto, la seguridad, en el sentido de seguridad social, seguridad ciudadana, y en el desarrollo de lo que, bueno, todo el mundo conocemos, las smart cities, las ciudades inteligentes, que son también los medios inteligentes, haciendo uso de realidad virtual, de inteligencia artificial, de otras capacidades tecnológicas, para mejorar la vida y la sostenibilidad de las ciudades. Por eso, al final de esta conferencia, vamos a presentar el otro gran desafío que hoy comienza, que es el Silicon Posadas o el Silicon Visiones. que en esos edificios hemos generado el ecosistema adecuado, tanto desde el punto de vista de transferencia del conocimiento, del uso de estas tecnologías con empresas líderes mundiales en el manejo de la tecnología, y empezar a preparar a nuestros startups para ocupar, que eso es lo otro gran, el gran dilema y el gran problema y resuelto por el modelo de educación formal, que por ahí invertimos años y años desde el ciclo inicial hasta la universidad, pero disociado del campo laboral y del mercado. No sabemos qué estamos formando y las necesidades del mercado van a otro nivel y con otra velocidad absolutamente distinta. Bueno, todos estos grandes problemas, dilemas están resueltos y aplicados en esta nueva escuela de innovación, llevado adelante por docentes altamente calificados y por una estructura que ha costado mucho tiempo analizarla y que es también disruptiva. Ustedes muchos se preguntan por qué la Cámara de Representantes ha liderado este proceso de innovación educativa en Misiones. Justamente porque se requiere de un nicho, se requiere de un ambiente que genere una cultura absolutamente distinta, que no desdeñe del docente formado a la antigua, que hay que incorporarlo y cada vez con mayor velocidad a través de procesos que ya están, ya están decididos, están diseñados y Misiones ha dado en los últimos dos años pasos muy firmes en esa retroalimentación de todo el plantel docente. Pero no podemos esperar, como no hace falta resolver la grave crisis económico y social que vive el país, hay que acostumbrarse a ir en los mismos tiempos, no hay que perder más tiempo. Cada día ganado al conocimiento es un cimiento que se pone en el futuro de muchísima gente. Por eso Misiones ha podido dar respuestas a esto que no tiene nada de magia, simplemente siendo coherente. Y desde la política. Hace 15, 20 años atrás Misiones padecía de un endeudamiento aún mayor al que hoy sufre nuestro país. Muchísimo mayor. Y por el impacto que tiene el equilibrio de las finanzas provinciales se refleja la gravedad de ese sistema. Misiones ha generado no sólo una política de desendeudamiento que la he encabezado con mucho orgullo pensando justamente en el futuro y de liberar recursos para ir más rápido en atender los problemas del crecimiento, atender los problemas de la evolución. Sino que también he sancionado una ley que prohíbe a los futuros gobiernos endeudarse para financiar gasto corriente. Y eso ha liberado recursos a liberado recursos para cumplir con misiones esenciales y fundamentales como es la educativa como es la salud. Por eso en estos dos campos vamos a encontrar la mayor inversión neta 100% de los misioneros. por eso aprovecho la presencia de Fabiola y yo sé que a través de ella está Alberto nuestro presidente y también la presencia de Nicolás Trota ministro de educación que nos honra con compartir este espacio por eso pido disculpas por la extensión pero para nosotros lo sentimos con el orgullo del misionerismo que lo llevamos a todos los espacios políticos de aquí en la provincia y también en la nación por eso nuestros legisladores que levantan la bandera del misionerismo van buscando seguir este derrotero que empezó con mucha gente atrás que tiene el acompañamiento de toda nuestra sociedad y sobre todo nuestros jóvenes pero es cierto que hay cuestiones que debemos resolver desde la política no es una queja sino todo lo contrario es es un principio de inclusión y de compartir de coparticipar estos bienes educativos sin nada a cambio pero si es cierto que ya no esperamos una nueva ley de coparticipación que nos saque de la injusticia de ser dentro incluso de ese norte grande la más castigada porque es para nosotros un castigo no tener lo que nos corresponde de esto hemos hablado con la última visita formal no era todavía presidente pero del doctor Fernández y bueno ya tenemos preparado y estamos deseosos de que pronto por la vida un simple decreto que es la máxima decisión de un gobernante comprometido con su pueblo de volver a contar con esos recursos para volcarlo a un proceso a hoy en este plan federal un proceso educativo amplio y con políticas públicas claras y compartir con el resto devolver al resto de la república en estas cuestiones esenciales es importante también hoy poner en marcha este ciclo lectivo con una continuidad que creo no tiene complemento en el resto del país más de 18 años constantes también habla las claras de compromiso con una política no solo gubernamental de la provincia en el marco de la educación sino también el acompañamiento del sector sindical que abandonó a mí me tocó transitar los años de una lucha estéril donde el año 2002 2001 bueno las razones de entonces desviaron absolutamente todos los programas escolares educativos del país y también aquí en la provincia y nos hemos sentado con el gremio con la recientemente fallecida y para ello nuestro reconocimiento Marilú Leverver y se ha abandonado esa lucha y hemos enderezado altos objetivos en conjunto y simplemente los llevamos adelante hasta aquí con el proceso lógico de evolución y de nuevas figuras que hoy conducen la educación de nuestra provincia creo que estamos en la senda correcta también incorporar a este proceso decía a los futuros emprendedores de la provincia con una visión absolutamente distinta nuestra provincia hoy está transitando el relativo o mayor éxito de los grandes latifundios pero concentrado en pequeñas empresas y hoy se está gestando un modelo de empleo y de producción no sólo mucho más rico en cuanto a la diversificación temática de los mismos sino también llevado adelante por empresas o monopersonales pequeñas familias absolutamente desconocidas y bueno eso justamente tiene un altísimo valor cualitativo desde el punto de vista económico me falta mencionar que en este ámbito que luce muy distinto no se parece a una escuela y bueno no sólo el lugar fue elegido sino también el espacio interno tiene que ir con la corriente de generar procesos colaborativos de aprendizaje cuál es el término exacto donde se sienten a una mesa no un pupitre del alumno sino se sienten docentes en contacto con el alumno que eso es la cultura médica la cultura hacedora y donde no se dicte conocimientos teóricos absolutos sino donde se enseñe fundamentalmente a resolver problemas que es el gran desafío hoy de la educación por eso nuestros jóvenes muchas veces tropiezan y sobre todo en la ciencia dura matemática física química no saben resolver problemas porque no es habitual en una escuela bueno yo soy vengo del campo de la ciencia exacta soy ingeniero y en esta edición que no es la única de una escuela de innovación de una escuela disruptiva vamos a centrarnos en esa deficiencia nacional e internacional que son las ciencias STEAM en inglés ciencia ingeniería matemática física y también arte porque no hay que disociar más las ciencias duras de las ciencias blandas tienen que ir juntas bueno la especialidad de esta escuela van a ser el manejo de esta ciencia justamente para dar cabida porque estos procesos tecnológicos tienen que tener la presencia de una alta capacitación en estas ciencias duras así que esto es abierto absolutamente gratuito para todos los misioneros y esperemos que en este entendimiento nación provincia también hoy iniciemos aquí misión el camino para que la escuela pública gratuita de innovación en la nación también sea una realidad la escuela que es aquí y a